Aromalovers, yo estoy encantada realmente porque hoy día tenemos un programa internacional. Ella es aromaterapeuta brasilera, pero ahora está en Portugal ya capacitándose y trayéndonos unos nuevos cursos que van a ser aplicados en la psicoaromaterapia, o sea, claro, en las emociones, y me está comentando qué interesante cómo podemos incluso también aplicarlo en el lenguaje corporal. Ella es Andrea Darco y realmente tiene uno de los rostros más bellos que he conocido de Brasil y tiene unos ojos bellísimos, ya la van a conocer, y más bien, no se olviden de suscribirse, dar like, comentar, compartir, y por supuesto, activar la campanita. Estamos de regreso. Buenos días, Andrea. Buenos días, María Fernanda. Bueno, les cuento un poquito. ¿Qué tal, Andrea? Besos. Buenos días, gracias, muchas gracias por estar aquí. Es un gran placer te encontrar y poder traer un poquito de mi trabajo. Gracias por los elogios. Bueno, yo les tengo que contar. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Con Andrea nos conocimos ya hace como tres años, creo que fue en el 2019, ¿sí? 18. 18. 18. Que los conocimos en Brasil en un congreso que organizó Fabián en Minas Gerais, allá en Brasil, y realmente pues hicimos una química excelente. Y vean esa cara tan angelical y unos ojos bellísimos que tiene. Pero, bueno, adicionalmente de estar con Andrea, pues estamos también acompañados de María Fernanda, que ella está en Sao Pablo, ella está en Brasil y es de México. Entonces, ha tenido la gentileza hoy día de apoyarnos. Muchísimas gracias, María Fernanda, de podernos apoyar con la traducción. Gracias, María Fernanda. Cuéntanos un poquito, México, ¿estás en Brasil? Cuéntanos de ti. Muchas gracias, Pamela. Gracias por la invitación y aquí poderles ayudar en la traducción. Soy mexicana viviendo en Sao Paulo, Brasil, desde hace nueve años. Y hace aproximadamente entre dos, tres años que conocí a Andrea, entré a sus cursos y estoy encantada en la formación con la psicoaromaterapia. Ay, mira, sí, aquí vamos a ir conversando. Más bien, te agradecemos mucho a María Fernanda. Realmente, Andrea y yo siempre hemos conversado, creo que un poquito más español que portugués, pero igual nos entendemos. Yo creo que es el cariño que siempre nos hemos tenido. Andrea, cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que tú comenzaste por esa pasión por la aromaterapia, por nuestras aceites esenciales, fue en línea, fue poco a poco? Cuéntanos un poquito. Conto, conto. Yo siempre fui muy ligada a la naturaleza, ¿no? Meos padres siempre, nosotros siempre estivemos muy ligadas a la naturaleza. Y, entonces, ya tenía allí una conexión. Estudei muchas cosas, muchas terapias holísticas, ¿no? Desde pequeña, entonces, yo comecei con los cristales, ¿no? Entonces, tengo siempre el mi cristalzinho, cromoterapia, radiestesía. Y, en un determinado momento, yo tuve una enxaqueca que viró una dor de cabeza crónica. Ah, mira. Sí, sí. Andrea nos cuenta que siempre fue muy conectada con la naturaleza, junto con sus padres. Es algo que tiene desde pequeña. Y ella empezó a estudiar muchas terapias holísticas, principalmente los cristales, que siempre la acompañan, cromoterapia, radioterapia. Y, en un momento determinado, fue que tuvo un gran dolor de cabeza, tipo una migraña. Sí, y fui usar todos los recursos que yo tenía, ¿no? Y, para mi sorpresa, nada funcionó. Ahí, donde... No espacio donde yo tenía mis cursos, era la sede de Abraroma, con la Sandra Spiri, que también ya esteve aquí en su canal, ¿no? Una gran mestra querida. Ella me presentó, entonces, ella dijo, mira, ya que usted usó tanta cosa y nada funcionó, usa una gota de óleo essencial, en las témporas y en la nuca, y después usted me cuenta. Yo estaba muy descrédula, porque yo ya tenía intentado de todo. Ella nos comenta que, a pesar de que tenía todos estos recursos, los utilizó, todas las terapias que ella ya había estudiado, pero nada funcionó. Es ahí que ella, estando en la sede de Abraroma, junto con Sandra Spiri, que ya estuvo aquí en el canal de Pamela, le comentó que utilizará una gota de aceite esencial, que se pasara en las sienes y en la nuca. Y esto. Sí, y yo paseí, el primer día no sucedió nada, el segundo día no sucedió nada, el tercer día yo acordei sentiendo falta de algo. Y ahí yo dije, yo no tengo más dolor de cabeza. Pasó la mi dolor de cabeza, y ahí yo liguei, en la época ni tenía el telemóvil, y ahí yo liguei para Sandra y dije, Sandra, yo necesito saber lo que es eso, porque yo estoy libre de la dolor de cabeza, que me acompañaba ahí unos cinco, seis meses. Ella dice que el primer día utilizó, no pasó nada, el segundo día también utilizó, no pasó nada, para el tercer día ella despierta y dice, ¿qué me hace falta? El dolor de cabeza. Y es así que decide llamarle a Sandra, en aquel momento no existía la tecnología actual, y le dice, necesito saber qué es lo que me diste, qué es eso, porque me quitó el dolor de cabeza. Y con eso, ella estaba abriendo la primera turma de aromaterapia en Brasil, por la Abraroma, y ahí yo comencé a estudiar y no paré más. Eso fue en 1997. Entonces, tenemos ahí un periodo, unos buenos años estudando aromaterapia. Y tú sabes que, disculpa María Fernanda. Comenta que Sandra abrió el primer grupo de aromaterapia en 1997, y es ahí donde Andrea entra a estudiar, y no ha parado desde entonces estudiando los aceites esenciales y la aromaterapia. A mí me encantó Andrea, porque cuando yo la conocí, ya ella estaba armando y armaba grupos para llevarlos a Europa, para destilar aceites esenciales. Cuéntanos, cuéntanos. Porque es, tú sabes que a mí me encanta destilar, pero es otra historia, puedes destilar ahí en las mismas campos de la banda, de la Provence, porque tú te vas a la Provence, había sido un par de veces. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, cómo se te ocurrió ir, llegar, y también poder llevar grupos. Sí, sí. Entonces, todo aromaterapeuta sonha en conocer los campos de la banda en la Provence. Yo creo que cuando a gente ve las imágenes de la lavanda, realmente toca nuestra alma. Cuando a gente puede sentir, sentir el aroma de la lavanda, realmente nos toca a alma. Y yo siempre, yo siempre, yo siempre gusto mucho de viajar, mucho, mucho, y ahí me dio una voluntad. Yo dije, pero yo no gusto de viajar sozinha. Entonces, ya aquí, es para conocer, ¿por qué no conocer con un grupo? Con las mis alumnas, con las personas que estudan conmigo, que entienden a mi abordaje. Sí. ¿Qué? Sí. Andrea nos dice que, la verdad, todo aromaterapeuta sueña en conocer algún día los campos hermosos de la banda. Y es algo que, una vez que lo haces, toca tu alma, sentir el aroma de la lavanda, ahí presencialmente. Y a ella, además de eso, le gusta muchísimo viajar. Entonces, ya que quería hacer este viaje, pero le gustaría mejor, siendo acompañada, no hacerlo sola, y decide entonces hacerlo junto con las personas que tienen esta misma visión de la aromaterapia, como son sus alumnas, sus amigas, y es así que decide hacer estos grupos. Sí. Y ahí, entonces, yo monté la jornada de los sentidos, que tiene este objetivo de llevar los mis alumnos, las mis alumnas, son grupos pequeños, para poder conocer y vivenciar esta experiencia de la destilación del óleo, y no solo visitar los campos, pero entender la cultura, entender cómo son las personas que cultivan estos óleos, cómo es la naturaleza, entonces, esta conexión con la naturaleza es muy importante. Organizó esto de la jornada de los sentidos, y empieza a ella, le gusta hacer pequeños grupos, llevar pequeños grupos de alumnas y alumnos, para que puedan conocer y vivir la experiencia de lo que es la destilación, pero más allá de solamente esto, también lo que es la cultura, conocer las personas que están haciendo este proceso, y poder llevar esta conexión con la naturaleza. Sí. Hoy yo ya llevei cinco grupos para Provence, ya fiz también una viación para Toscana y Bulgária, para trabajar con los ciprestes y la rosa, también para conocer las plantaciones de rosa, ver la destilación, nos conectar con la Bulgária, que es un gran productor de óleo de rosa, y está en mi programa, conocer la cosmovisión andina con la Pamela, para viajar por el Perú y conocer los ojos del Perú. ¿No es Pamela? Que entró la pandemia y ahí no conseguimos dar andamiento al nuestro proyecto, ¿no? Sí. Muy bien, ella dice que ya ha llevado cinco grupos para conocer los campos de la banda en la Provence, y que además también ya hizo un viaje a Toscana y a Bulgária para conocer lo que es el ciprés y la rosa. Entonces, conectar con Bulgaria, conectar con todo esto, lo que se vive ahí y lo que se hace, pero además tiene en vista el proyecto de ir a visitar en Perú la cosmovisión andina junto con Pamela, que bueno, a pesar de que por la pandemia no se ha logrado eso. Ahora, fíjense que a medida que uno va ingresando en el mundo de la aromaterapia, pues vamos convirtiéndonos de una manera más sensible, más conexión con la naturaleza, elevamos nuestros estados de conciencia, porque claro, la vibración energética de los aceites esenciales también vibran con nosotros. Entonces, lo que yo veo, y yo veía las fotos cuando tú me enseñaste de tus viajes, cómo tú también dentro del grupo hacían conexión con las plantas. Cuéntanos un poquito, ese es un tema ya más espiritual, de la conexión con las plantas, de las meditaciones que hacían en el campo. Sí, y por eso que son grupos pequeños, porque el objetivo de la jornada de los sentidos, así como el nombre, es vivenciar y explorar un proceso de autoconhecimiento. Entonces, cada día, la programación de la viación, cada día, a gente explora y trabaja un sentido. Entonces, audición, la visión, el paladar, el olfato, con la conexión con las plantas. Entonces, tenemos actividades que las alumnas van a ver en las que son. ¡Qué lindo! ¡Sí! Y ahí, a gente entra, a gente coloca ellas en un campo de salvia, y ahí, ellas tienen que sentir esa salvia, sentir esa conexión, sin saber cuál es la planta, sentir esa conexión. Entonces, es un trabajo de autoconhecimiento, de despertar de consciencia y yo siempre digo que cuando se entiende la planta en la naturaleza, eso potencializa la comprensión del potencial del óleo essencial. Andrea nos comenta que ese es el motivo por el cual ella lleva pequeños grupos a hacer este viaje de la jornada, para que realmente se pueda vivir y explorar, porque el objetivo principal es el autoconocimiento. Cada día se explora un sentido, el olfato, la vista, el tacto, para poder hacer la conexión con las plantas. Y nos hablaba de una actividad que ella realiza con los alumnos de vendarle los ojos y entrar a un campo donde ellos aún no saben qué planta se trata. Nos hablaba de uno, por ejemplo, el campo de salvia. Y ahí es sentir la planta, conectarse y para poder despertar la conciencia. Además, Andrea nos dice que cuando tú logras hacer una conexión con lo que es la planta en la naturaleza, ¿puedes repetir, Andrea, por favor? Sí. ¿Puedes repetir esa última parte? Claro. Cuando entendemos la planta en la naturaleza, cómo funciona, cómo está inserida en la naturaleza, eso potencializa la acción energética del olio esencial. Cuando entendemos realmente cómo está la planta en la naturaleza, cómo está dentro, está sumergida, eso sí puede potencializar el aceite esencial. Andrea, ¿y en qué momento es que tú ya decides viajar de Brasil para Portugal donde estás ahorita? Me parece que ahora estás en Lisboa. Cuéntanos un poquito de esta nueva aventura, de este nuevo aprendizaje, aprendizaje para profundizar no solamente en la aromaterapia, en la psicoaromaterapia, sino una nueva cultura también. Cuéntanos un poquito ese cambio. Claro. Yo ya tengo en Brasil los mis cursos de formación y dentro de la psicoaroma es muy difícil hacer estudos reconocidos por la ciencia. Entonces, cuando una aluna me presentó a este curso aquí en Lisboa, que se llama Ciencias en Emociones, me dio un estalo, yo dije, es eso, fue todo muy rápido, en un proceso entre la entrada en la facultad, recibir la confirmación y embarcar para Portugal fueron tres meses. Andrea nos dice que en Brasil ella ya tiene varios cursos de lo que es la formación dentro de psicoaroma, es muy difícil que se puedan, que encuentres estudios que sean autorizados por la ciencia. Entonces, así fue cuando una alumna le habló de este curso de Ciencias de las Emociones y que fue para ella un llamado en automático, dijo, es eso lo que yo quiero y a partir de ahí el proceso para entrar fue muy rápido. En tres meses fue que entró, hizo el viaje y es que ya está allá. Sí, sí. Y de fato es un curso que yo estoy muy feliz de estar participando porque nos trae este olhar de la ciencia y diversas maneras que a gente puede entender cómo es que estas emociones funcionan. fisiológicamente, cognitivamente y eso traer para nuestro universo de aromaterapia es muy importante. dice que ella está muy feliz de estar haciendo este curso, haciendo esta maestría porque trae una visión de la ciencia para poder entender bien las emociones desde la parte fisiológica, también la parte cognitiva y eso realmente viene a completar mucho su estudio. Y hay una cosa que cuando estudamos psicoaroma a referencia memoria olfativa de cada un es diferente. Entonces, es difícil replicar usamos un óleo essencial y tener el mismo efecto para todo mundo. De alguna forma, conseguimos esto por la química. Entonces, sé que el fenol hace esto, el aldeído hace esto, tiene esta acción en el físico, pero emocionalmente es muy subjetivo. Entonces, poder conocer estos recursos creo que va a ser un paso grande para la aromaterapia poder tener estos recursos para medir estas emociones y estas transformaciones. Claro. Nos dice que cuando estudiamos la psicoaromaterapia se ve que la memoria olfativa de cada persona es muy diferente. No se puede hacer una replicación o puede haber como un patrón de decir este aceite funciona para esto. Cuando lo vemos a través de la química vemos que sí se puede, pero en la cuestión emocional no es así. Por lo tanto, ella ve que para lo emocional es muy subjetivo y estar haciendo este curso, conocerlo desde este punto de vista es un paso muy grande en la cuestión de las emociones. Ahora, yo tengo la idea de que hasta ahora o hasta hace un tiempo todo se basaba más en el raciocinio y se dejaba el tema de las emociones a un lado. El tema de las emociones son para las mujeres porque las mujeres son más emocionales, ellas son las que lloran. No, nosotros somos los raciocinios, los hombres, los que manejamos el mundo. Entonces, ha cambiado el mundo. Ahora, nos damos cuenta que realmente cuánto influye la parte emocional, la parte mental, la sanación, la salud mental, la salud emocional, no solamente en las mujeres como nos achacaban hasta hace unos años, sino también en los mismos hombres, el estrés, la depresión, y cómo pueden activarse de una manera tan rápida por algunas crisis o en algunas situaciones, y es ahí donde entra no solamente la parte psico, sino la aromaterapia. Y sí, lo que tú me comentas del tema de que no en todas las personas tiene el mismo efecto, porque también mucho influye el tema de que si te gusta el aroma. Sí, sin duda, sin duda. Y es muy bonito a gente perceber esa busca de los hombres para aromaterapia, hay muchos alunos hombres, ¿no? No curso do mestrado hay varios alunos hombres también, claro que la mayoría son mujeres, pero hay varios alunos hombres, porque creo que ese despertar está acontecendo en la humanidad, y esas emociones, y hoy cada vez más a sabemos cuánto las emociones influencian as doenzas físicas influencian nuestro cuerpo y nuestra mente, la salud mental. Ella dice que sin duda realmente esto está sucediendo, es algo muy bonito ver como la búsqueda también de los hombres está dando para la aromaterapia, además nos comenta que en el curso de maestría que ella está realizando también tiene muchos compañeros hombres, a pesar de la mayoría ser mujeres, y cree que este es un despertar que está sucediendo de manera general en la humanidad, que las emociones influyen mucho en lo que estamos viviendo. Sí, y la neurociencia, porque también era un assunto que no era reconocido por la ciencia, entonces con esa llegada de la neurociencia, entendiendo los neurotransmissores, cómo es que ellos suceden, cómo es que ellos regulan nuestras emociones y nuestros hormonios, eso trae una amplitud, abre un universo para poder acceder. Habla mucho de la neurociencia que es ahora ya reconocida y eso nos ayuda mucho a entender cómo es que se regulan las emociones y las hormonas. Es que realmente el cerebro es tal vez uno de las partes del ser humano que son los menos conocidos, cómo puede reaccionar, cómo se pueden activar, y hay papers donde ya se van descubriendo que en enfermos psiquiátricos donde ya las drogas no funcionan, los aceites esenciales sí. Sí, sí. Se sabe que yo hago parte de una equipe multidisciplinar en un hospital en la Francia, en el Hospital Jorge Pompidou, donde estamos inseridos en el centro de cirurgia torácica y el trae el médico principal trae diversas técnicas como aromaterapia entonces yo coordeno esta parte de aromaterapia massaje cromoterapia muchas veces los cristales para apoyar el paciente en el pré y en el pós cirúrgico justamente porque por contra escolhendo o óleo certo diminui por exemplo os efeitos colaterais de determinados remédios entonces claro que estamos avançando son estudos mas a gente tem essa equipe esse trabalho que é feito multidisciplinar dentro de um hospital na Francia então isso o mundo está abrindo para essa possibilidade da potencia dos óleos essenciais ela nos está comentando que ela faz parte de um equipe multidisciplinar em um hospital em Francia e aqui se pode estar exatamente no centro de cirurgia torácica o médico principal trae diferentes técnicas como por ejemplo la aromaterapia masaje cromaterapia cristales para poder apoyar al paciente antes e depois de cirurgia no pre e post cirúrgico e eles han visto como podem diminuir os efectos colaterales de alguns remedios utilizando os aceites esenciales ou estas outras técnicas então esse trabalho multidisciplinar se está dando e diz que de hecho ela ve que o mundo se está abriendo para poder ver esa potência de los aceites esenciales e lo interesante es que los aceites esenciales se casan se integra con otras terapias holísticas realmente de una manera amable amorosa como son los aceites esenciales sim sim eu falo que dentro eu conheço muitas técnicas são muitos anos estudando diversas técnicas eu falo que eu não me especializei em algumas mas eu preciso conhecê-las e de fato os olhos essenciais interagem muito bem com todas a gente consegue introduzir e apoiar aquela técnica por exemplo uma constelação familiar apoiar tanto para trazer aquela emoção para ser trabalhada na constelação quanto pós-constelação para integrar o que foi trabalhado eu faço um trabalho no consultório porque eu atendo nos dice que ela conoce muchísimas técnicas que desde hace muitos anos ela vem estudiando que de hecho ela não se especializa em uma sola mas que é importante poder conhecer todas e que sempre ve isso como podem casar muito bem a aromaterapia ou os aceites essenciales com as outras técnicas e nos estava dando o exemplo de o constelação familiar como por exemplo se pode utilizar os aceites para poder traer a emoção e também depois da constelação para poder integrar lo que foi trabajado sim sim então essa muitas formas de utilizar o óleo essencial e como você disse Pamela ele é muito amoroso ele é muito ele é muito acolhedor o óleo essencial dentro da sua química e da sua energia ele nos acolhe e nos integra muito eu falo que o óleo ele nunca vai além daquilo que a gente pode suportar então ele acolhe muito bem ela nos comenta que por exemplo há muitas formas como se podem utilizar os aceites essenciales e sempre se vê essa amorosidade do aceite ele nos acolhe tanto dentro de sua química como em sua energia se vê como nos acolhe e nos integra e ela diz que o aceite essencial nunca vai além do que pode nunca vai além para traer ou fazer algum daño talvez uma de as perguntas que normalmente as pessoas hariam seria se os aceites essenciales se colocan na pele tópicamente bueno si entiendo que pode trabajar con un aceite de masaje con una crema tópicamente pero como es eso del tema que yo lo vuelo entra al sistema límbico sistema nervioso acaso ese aroma que tiene entonces ahí sería un poco explicarles que tienen células aromáticas podrias un poquito Andrea explicarles a las personas cuál es el funcionamento en el tema ya psico o sea cuando ya trabaja con el sistema límbico los aceites esenciales por favor claro claro é então é muito é muito importante e a gente quando a gente estuda o cérebro né esses receptores a gente fala que a única parte de neurônios que está fora da caixa craniana são os neurônios olfativos né que estão então dentro dos cinco sentidos eu brinco que o olfato é o único que não tem pedágio né e que a gente não controla então eu consigo não ouvir eu consigo não ver não comer não tocar mas eu não consigo falar eu não quero sentir o cheiro claro me moro ela diz que dentro de toda a questão do cérebro e seus receptores a única parte onde não tem neurônios que estão fora da caja craneal del cráneo são os olfativos então isso nos pode ver como podemos decidir não comer não tocar pero não pode dizer não vou oler sim sim e aí esse processo por isso que é tão rápido por isso que a nossa reação aos aromas aos odores é tão rápido porque essa informação imediatamente é transmitida para o nosso sistema límbico para o nosso hipotálamo e eu falo que o hipotálamo é o big boss então ele distribui todas as orientações conforme aquela informação que chegou então se eu preciso relaxar se eu preciso acelerar se eu preciso escutar se precisa produzir determinado hormônio então é o hipotálamo que vai direcionar essa informação para todas as glândulas endócrinas e para todas as nossas funções do sistema nervoso central e periférico então por isso que essa ação ela é muito rápida dentro do trabalho da psicoaroma quer traduzir? nos diz que é por isso que ela utiliza um termino que é como se fosse a caseta que está nas carreteras de cobro o pedágio que se diz em português e bueno nos diz que é um processo muito rápido que se dá por isso chega a informação inmediatamente e é transmitida a nosso sistema límbico base ao hipotálamo que ela chama como o grande jefe o hipotálamo que é aquele que vai distribuir as informações que chegam se é necessário relaxar-se ou se é necessário que se escute se é necessário reproducir alguma hormona para isso essa informação depois vai transmitir-la hacia las glándulas y también al sistema nervioso central y periférico e claro quando ele entra no sistema límbico a gente não pode esquecer também que ele passa pelo hipocampo que é o centro das nossas memórias né então essa memória olfativa que imediatamente eu vou lembrar do doce da minha avó que tinha cravo né ou o bolo de laranja o chá de capim limão a memória de comer a laranja no pé né de quando eu era criança tudo isso é o hipocampo que vai acionar e isso é muito importante porque se a experiência que eu tenho de criança embaixo da laranja pegando o pé de laranja é de briga com meu irmão é de ficar de castigo sentada embaixo da árvore da laranja a hora que eu vou sentir o aroma da laranja eu recuso nos dice que hay que recordar que además de que quando esta informação entra ao sistema límbico vai a passar por o hipocampo que é o centro das memórias então é assim como podemos tener um recuerdo exemplo o postre que a minha avó e que tinha clavo ou o que é o pastel ou torta de naranja e por exemplo se temos algum recuerdo ou comer a naranja directa do árvore é importante essa informação porque imagina que eu vou trabalhar uma uma pessoa que não está muito bem que está deprimida e eu escolho pelas propriedades da laranja que é de trazer alegria que é de trazer renovação organização e essa pessoa tem uma memória ruim com a laranja não vai ajudar não vai o próprio sistema de defesa de proteção dessa pessoa vai repelir esse aroma e ela não vai gostar e talvez até pare o tratamento por conta e pode profundizar a crise sim sim exatamente pode aprofundar essa crise porque vai despertar novamente aquela memória negativa nos diz que essa informação em psicoaromaterapia é muito importante porque por exemplo estamos tratando de uma pessoa que está deprimida e escolhemos a laranja por suas propriedades de alegria de conexão mas se esta pessoa tem um recuerdo negativo ou um mal recuerdo com a laranja então não vai funcionar ao contrário pode ser que o rechace e como Pamela chegou a mencionar até profundizar a crise do que esta pessoa está vivendo porque se desperta essa emoção negativa Andrea aqui é onde começa um pouco a confusão porque ao dizer aromaterapia se pode entender e normalmente se entende que qualquer produto que huele é parte da aromaterapia então minha pergunta seria uma fragancia química haria o mesmo efeito no sistema límbico que um aceite essencial ótima pergunta excelente pergunta dentro nós temos um grande guarda-chuva que é a osmologia então a osmologia é a ciência do olfato então dentro da osmologia a gente vai estudar o aroma sintético a gente vai estudar o aroma de uma comida existe o marketing olfativo onde é desenvolvido o aroma do carro novo aquele cheiro de carro novo que traz uma sensação de bem-estar muito grande esse cheiro ele é um aroma sintético que foi desenvolvido para despertar essa emoção então quando a gente fala de osmologia esses aromas todos eles nos provocam uma emoção por conta do hipocampo que aí é a memória que eu tenho né então isso é um ponto ela nos pergunta que é uma excelente pergunta a que a que a que a que que ver o que é um grande paraguas que existe que é a osmologia que é a ciência que estudia o olfato e aí dentro da osmologia se pode ver aroma sintético aroma de comida marketing olfativo e nos dá um exemplo como o é o olor a carro novo que trae uma sensação de bem estar e sem embargo é um olor sintético então diz que a osmologia dentro dessa visão nos nos provocam a emoção já que vem ou passa por o hipocampo sim então esses aromas sintéticos e mesmo os produtos que a gente né que são produzidos com óleos essenciais e essências eles têm como objetivo despertar acordar o hipocampo para as nossas memórias e trazer bem-estar então esse bem-estar ele acontece com os produtos sintéticos e naturais que é diferente da aromaterapia né que vai trabalhar com a propriedade química do óleo essencial então eu falo que os aromas de um modo geral eles chegam no nosso sistema olfativo vão para o sistema límbico passa pelo hipocampo ai que cheiro bom ou ai que cheiro ruim e aí do hipocampo vai para o hipotálamo se monta um quebra-cabeça né então vamos pensar num quebra-cabeça um aroma sintético vai faltar uma peça né vai faltar duas peças então chega no nosso sistema límbico e ele fala assim nossa isso parece lavanda mas não tem todas as peças então o que que traz a lavanda para mim ai é um aroma relaxante quando a gente sente o óleo essencial de lavanda esse esse quebra-cabeça ele monta todas as peças e ai o o hipocampo fala assim nossa que delícia um cheiro de lavanda hum hipotálamo montou todas as peças tem todos os componentes químicos pode produzir o o hormônio correspondente pode diminuir pode relaxar diminui o o atividade do fígado relaxa músculo e ai então ele monta esse quebra-cabeça muito bem então falávamos antes do que é o aroma sintético ou natural sin embargo quando se fala da aromaterapia aqui é diferente já que se tu hueles um aceito esencial vai a ser o processo que antes mencionou do sistema líndico hipocampo hipotálamo pero então é como se fosse um rompecabezas quando estás olhando um aroma sintético é como se faltasse uma duas ou algumas piezas e não se logra montar todo o rompecabezas en cambio quando hueles um aceito é esencial é aí quando chega nosso sistema límbico e diz la lavanda e já começa a reconhecer todas suas propriedades e é assim que se logra montarse por todas as piezas e já pode chegar a mandar a informação de producir hormonas de relaxar do hígado dos músculos etc Agora eu estava vendo que tu estás sacando uns cursos maravilhosos me encantou e gostaria de seguir é a relação das emociones incluso com o linguagem corporal os aceites essenciales contem-nos um pouquinho contem-nos de seus cursos que vem com Andrea e como poder estudiar contigo também para nós por exemplo eu que estou em Perú sim por conta de estar aqui em Portugal hoje todos os cursos são online então eles estão acontecendo online então você sabe que foi um grande uma grande dor para mim entre aspas porque quando eu comecei a usar o óleo essencial eu falava assim eu estou com dor de cabeça então eu vou usar lavanda e melhorou minha dor de cabeça num outro momento eu estou com dor de cabeça vou lá usar lavanda e ela não funciona e aí eu fiquei assim mas se é a mesma química se é a dor de cabeça por que que ela funcionou na semana passada e hoje ela não funciona ela diz que quando perguntas dos cursos e diz que agora por estar em Portugal todos os cursos estão sendo online e para ela foi um grande dor entre comillas quando foi a descobrir que utilizava lavanda para um dolor de cabeça e um dia funciona e de repente o outro dia não funciona então se perguntava por que se é o mesmo aceite tem a mesma química é o mesmo dolor de cabeça por que uma semana antes funcionava e nesta semana já não está funcionando sim e aí foi onde eu fui buscar o que que estava acontecendo o que aconteceu com a minha emoção né o que eu estou sentindo hoje que estou com dor de cabeça será que era o mesmo que eu estava sentindo na semana passada com a dor de cabeça já já né e aí você fala não então não é a mesma raiz né não é a mesma causa que está dando aqueles sintomas então isso me despertou uma luz né eu falei então eu tenho que estudar a emoção eu tenho que descobrir a causa para poder cuidar do efeito é é aí Cuando se preguntó, bueno, ya que es diferente, ¿será que qué pasó con mi emoción? ¿Era diferente lo que tenía la semana pasada ahora? ¿Qué siento hoy? ¿Es lo mismo que sentía? Y se dio cuenta que no, que no era la misma raíz, que no era la misma causa el dolor de cabeza. Y eso fue como despertar una luz dentro de ella para ir a estudiar entonces la emoción, descubrir la causa más allá del efecto. Y ahí fue donde yo descubrí, yo ya conocía, ¿no? Pero donde yo comencé a hacer esa relación de las emociones con la lenguaje del cuerpo, con la psicosomática, con la metafísica de la salud. Y ahí yo comencé a entender, ah, entonces se duele el brazo, la emoción que está generando esa dolor en el brazo es ese sentimiento de no valorización del mi trabajo. Y ahí, ¿cuál que es el óleo essencial que va a ayudar a me sentir valorizada en mi trabajo para que melhore la dolor? Nos dice que, por ejemplo, ahí es donde ya hizo la relación, que la verdad, algo que fue descubriendo, pero ahí ya llegó a cazar todo, de hacer la relación entre las emociones con el lenguaje del cuerpo o la metafísica de la salud. Bueno, y es ahí donde dijo, entonces, si es que me duele el brazo, la emoción que viene detrás es que no valoran el trabajo que yo estoy haciendo, entonces, ¿qué aceite esencial me va a ayudar a sentirme valorizada en mi trabajo? Ok, antes de continuar, ¿qué significa la metafísica de la salud? Sí, la metafísica de la salud es las situaciones externas que generan impacto en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál que es la situación que estoy viviendo en mi vida? Por ejemplo, el brazo, el brazo representa el trabajo. Entonces, si yo estoy con inflamación, la inflamación es raiva. Entonces, si yo estoy con una tendinitis, una inflamación en mi brazo, la metafísica de la salud va a mirar estos puntos y decir, ¿qué es que está con raiva porque no está siendo reconocido? O que se hace no está siendo reconocido. Entonces, ¿qué es como si fuera un código? La lenguaje corporal también es como si fuera un código que, en gran mayoría, podemos decir que acontece de la misma forma. Entonces, ¿qué es que el brazo representa trabajo para todo el mundo? Puede ser una persona de China, de Japón, de Perú, de Portugal. Para todo el mundo, si esta persona tiene cuestiones relacionadas al no reconocimiento del trabajo, puede machucar los brazos. Entonces, ¿qué es como si fuera un código? Estaba hablando de que la metafísica de la salud son situaciones externas que generan el impacto en nuestro cuerpo. Nos ponía un ejemplo como el brazo representa trabajo. Inflamación representa rabia. Por lo tanto, una tendinitis sería, una tendinitis en el brazo sería inflamación porque hay una rabia ya que no han reconocido mi trabajo. Entonces, ahí es donde se ve el punto de que es como si fuera un código. Un código donde para la mayoría de las personas, la mayor parte del mundo puede estar en China, puede estar en Portugal, representan esa misma información. El brazo representa trabajo. Entonces, si esa persona tiene algo en el brazo, es como una conexión con el valorar su trabajo. Entonces, si, si. Andrea, entonces, mi pregunta iba, entonces, nosotros podemos ir uniendo la aromaterapia, la psicología, el lenguaje confortable, las emociones, y todo lo podemos ir tratando con los aceites esenciales. Sí, una cosa que yo creo, un punto que yo creo muy importante a gente resaltar aquí para quien está nos assistiendo, es la diferencia de aromaterapia y la psicoaromaterapia. Ahí es, perfecto. Entonces, yo siempre digo que todo psicoaromaterapeuta tiene que ser aromaterapeuta. No todo aromaterapeuta es psicoaromaterapeuta. Andrea nos dice que un punto importante son las diferencias que hay, ¿no? Entre la aromaterapia y la psicoaromaterapia. Y ella nos dice que todo psicoaromaterapeuta necesita ser aromaterapeuta. Pero no todo aquel aromaterapeuta tiene que saber de psicoaromaterapia. Sí. Y por qué que yo digo, dentro de aromaterapia, a gente va a estudiar la química, los procesos de destilación, las informaciones terapéuticas de los óleos essenciales, ¿no? Entonces, tiene toda una base que es importante saber para la práctica de aromaterapia. Dentro de aromaterapia clínica, por ejemplo, ella no va a llevar en consideración que yo no gusto de aquel aroma. Yo necesito de aquella molécula para atuar en mi cuerpo, y yo voy a usar independiente de la persona gustar o no del aroma. Entonces, eso es aromaterapia clínica, ¿no? Y aromaterapia de un modo general. Entonces, yo puedo hacer una sinergia para armonizar el ambiente. Por ejemplo, dice que dentro de la aromaterapia, se estudia lo que es la química, la destilación, las informaciones terapéuticas, todo esto para darnos unas bases, para saber cómo es que funcionan los aceites. Sin embargo, bueno, dentro de la aromaterapia clínica, de la clínica, no se considera si te gusta o no ese aceite esencial. Si tú necesitas de esa molécula, se van a utilizar. Y a veces también eso sucede en la aromaterapia. Si vas a necesitar hacer alguna composición y no te gusta un aceite, no va a afectar tanto como en la psicoaromaterapia. Y en la psicoaromaterapia, a gente va a trabajar estas emociones. Y ahí, yo necesito entender la acción del óleo, no solo de la parte química, sino de la parte sutil y energética del óleo essencial. Cuando yo comencé a estudiar, hoy tenemos un poco más de información sobre la acción energética y emocional del óleo, pero cuando yo comencé a estudiar, no tenía. A gente solo tenía que el óleo es cicatrizante. El óleo es para... Más clínico, ¿no? Más clínico. Eso. Y lo que me ayudó a mirar para esta emoción fue exactamente la lenguaje corporal. Entonces, la persona que tiene dolor de cabeza, este óleo es para la cabeza. La persona que tiene dolor de cabeza, en general, ¿qué acontece? Ah, está ligado a no estar contente con la autoridad. ¿Né? La tiene que se submeter a una situación. Entonces, déjame mirar. ¿Cómo es que es la manjerona y la lavanda? ¿Cuáles son las otras propiedades de este óleo? Y ahí es donde yo fui direccionando y uniendo la lenguaje del cuerpo con la acción emocional de los óleos esenciales. Ella nos comenta que, por ejemplo, en la psicoaromaterapia se trabajan las emociones. La acción no solo química, sino también aquella más sutil y energética que tienen los aceites esenciales. Cuando ella comenzó a estudiar, no había tanta información como lo hay ahora. Las informaciones que habían eran más clínicas, como comenta Pamela. Y lo que le ayudó a ella en aquel entonces para poder ver la emoción fue exactamente el lenguaje del cuerpo, el lenguaje corporal. Por ejemplo, se decía la pregunta, oye, un dolor de cabeza. ¿Qué sucede? Bueno, es que no se está contento con la autoridad porque te estás teniendo que someter a una autoridad en ese momento. Y es ahí que fue a buscar los aceites y las cualidades, las características que tenían los aceites como de lavanda, de hierba limón, y fue uniendo todas estas informaciones. Sí, sé que, así, por favor. Só complementando, ¿no? Que a Pamela tinha dito da psicología. Entonces, yo siempre digo que el óleo esencial, él es el tratamiento. Para llegar a la causa, la anamnese, para entender lo que necesita ser tratado, yo necesito de framings terapéuticos que cada persona va a usar de una forma diferente. Entonces, a gente puede tener, por ejemplo, la medicina tradicional chinesa, que va a ayudar a un diagnóstico y yo uso el óleo para aquel diagnóstico. A psicología, ¿no? Entonces, una psicanalista, una psicóloga, ella va a usar el recurso que ella tiene dentro de la psicología para olhar para esta emoción y usar el óleo conforme a orientación dela. No mi trabajo, yo desenvolvi esta relación con la lenguaje corporal y con la programación neurolinguística. Porque yo entiendo que lo que a gente piensa, a gente coloca energía, ¿no? Y muchas veces... ¿Quién traducir? Después yo retomo en este... Ok, ok. Andrea nos mencionaba que para poder llegar a... Que es bien importante el tema de lo de la psicología, porque el aceite esencial, ella lo ve como el tratamiento. Pero para poder llegar a la causa, tienes que entender qué es lo que se tiene que trabajar. Y para eso se necesita de abordajes terapéuticos. Entonces, ahí puedes utilizar cosas como la medicina tradicional china o psicología. Entonces, cada persona, según esos abordajes terapéuticos que tenga, va a utilizar. Por ejemplo, una psicóloga puede utilizar el psicoanálisis para poder llegar a ese... O sea, los recursos que ellos tengan para poder llegar a la emoción y saber qué aceite usar como tratamiento. Y que en el abordaje de Andrea, lo que ella utiliza es el lenguaje corporal y la programación neurolingüística. Porque ella cree que lo que pensamos le colocamos energía y... Amor. Amor. Y yo... Tengo una frase que, así... Nosotros tenemos óleos essenciales para todo, pero ni todo se cura con óleos essenciales. Ah, mira. Sí, porque es una creencia limitante. Entonces, si su padre, Pamela, te dice que nunca iba a ganar dinero haciendo producto natural, trabajando en casa, que tenía que trabajar en una empresa, tenía que ser funcionaria pública. Por más que você use los óleos essenciales y desarrollabilidades, esa creencia está aquí dentro. Y, de alguna forma, puede te bloquear. Entonces, la programación neurolingüística va a trabajar resignificando esa creencia para que usted pueda ser libre, pegando este ejemplo, para hacer y trabajar con lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Tenemos... Ella... Una frase que Andrea utiliza es que tenemos aceites esenciales para todo, pero no todo se cura con aceites esenciales. Porque, por ejemplo, una creencia limitante, por ejemplo, un papá que siempre estuvo diciendo nunca vas a ganar dinero haciendo productos naturales, tú lo que tienes que hacer es trabajar en una empresa. Por más que desarrolles los productos naturales y empieces a avanzar en esto, la creencia limitante está dentro de ti. Entonces, la programación neurolingüística va a ayudar a resignificar esa creencia y para que puedas ser libre, para que puedas liberarla. Ay, Andrea, no sabes la cantidad de preguntas que se me están quedando, así que tenemos que coordinar para hacer otro programa porque ya el tiempo nos está ganando. Pero realmente encantada, contenta. Lo que sí me puedo quedar es que realmente tenemos aromaterapia para seguir investigando. Tenemos tanto por seguir investigando. Y realmente estoy fascinada. Muchísimas gracias, María Fernanda. Lo has hecho espectacular. Andrea, cuéntanos estos cursos. ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo podemos llegar a ti? Sí. Entonces, yo quis contar todo esto porque es exactamente esta abordaje que yo ensino en el curso. Entonces, yo tengo cursos menores. Yo, por conta del mestrado, yo suspendi un poco esta agenda para poder organizar mejor. Pero, en este semestre, yo voy a tener algunas aulas, algunos workshops pontuais sobre emociones, sobre los ojos essenciales y la lenguaje del cuerpo. Pero, yo tengo un curso mayor. Entonces, yo tengo cursos menores y yo tengo un curso mayor que es un curso de formación de terapeuta con esta abordaje. Que es un curso, inclusive, que a María Fernanda hace. Que yo voy a enseñar toda esta profundidad de la lenguaje del cuerpo, de la PNL y este olhar de los ojos essenciales para las emociones. Entonces, este es un curso que, a priori, va a ser para el segundo semestre. Agosto, setembro. Un sitio, yo tengo mi sitio, que es www.cepap.com.br Mi Facebook está un poco abandonado, pero voy a retomarlo. Yo tengo Instagram. En este momento, estoy colocando el Facebook de Andrea para que la puedan ubicar. y allí va a ser un poquito más sencillo para que te puedan ubicar y de ahí puedan conversar contigo de los cursos que se vienen. Pero, de todas maneras, te comprometo y a ti también, María Fernanda, para poder volver a repetir. Bueno, no es que repetir, porque hay tanta información por venir. Andrea, yo estoy súper agradecida de verte nuevamente. No sabes el gran cariño que te tengo. Y, entonces, más bien, aquí me enviaron un mensaje para ti. A PC. Sí, la mi casa dice, Andrea, maravillosa. ¿Cómo se dice en portugués? Maravillosa. 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 Gracias. Gracias a todos ustedes. Un beso grande para Lisboa. Otro beso grande para Sao Paulo, para México. Bueno, en fin, para todos. Para todos ustedes que nos están escuchando. Más bien, entonces me acompañen a despedir el programa. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias a todos. Un beso.